La implementación de esta solución tecnológica tiene que ver con el Contact Center, actualmente tenemos la plataforma CISCO para la administración de todas nuestras llamadas e implementamos por ejemplo, lo que se llama el Contact Manager. En este Contact Manager trabajamos desarrollar métricas de medición del nivel de servicio en cuanto a la cantidad de llamadas que recibimos en nuestra empresa y básicamente cuántas estamos atendiendo. Hemos logrado aumentar la cantidad de llamadas que estamos atendiendo. Antes atendíamos el 80% de las llamadas que llegaban nuestra central, hoy atendemos el 95 o más. Esto impacta inmediatamente lo que son las oportunidades que ingresan, las oportunidades de venta o oportunidades de comercialización de productos que ingresan por el call center. Básicamente es una plataforma que es el call center típica que nos da colas de llamadas y nos da niveles de servicio y esto se ha reflejado como les decía, en cantidad de llamadas atendidas y también en ventas. Hemos logrado aumentar en 30% la cantidad de oportunidades que ingresan en nuestro call center y en 10% las ventas finales de nuestro departamento de servicio al cliente. Gracias. 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 Gracias.